Junto a la Secretaría de Salud, con gestión de nuestra alcaldesa, podemos decir que las esterilizaciones en Zodatá para mascotas fueron realidad y son realidad durante tres días. Les comento que están durante tres días estas personas, estos médicos veterinarios de la Gobernación de Boyacá, ejerciendo un gran apoyo, realizando un procedimiento de esterilización a nuestras mascotas, un total de 75 mascotas, que fueron anteriormente inscritas por parte de sus propietarios en la Oficina de Secretaría de Desarrollo Rural. Y el tema básicamente es pensando mucho en la actualidad, en lo que tiene que ver el bienestar animal y en la situación que vivimos, no solamente en Zodatá, sino en muchos municipios de Colombia. Y es eso, es que como humanos tenemos que ser conscientes de este tema y debemos darle un bienestar a nuestras mascotas, en pro de que no se reproduzcan, de que de pronto tengan mejor alimentación. Entonces se realizó esa convocatoria y les voy a contar básicamente cómo surgió este proceso. Este proceso surgió a partir de la curiosidad y la inquietud de algunas personas de la comunidad. Nuestra alcaldesa, con ese compromiso social que tiene, escuchó la situación y gestionó la posibilidad de generar un recurso financiero para la compra de los insumos médicos. Aparte de eso, también se hizo la gestión para poder traer la móvil, que es la que ven ustedes a mi espalda. Es una móvil equipada con todos los instrumentos médicos y con todo el personal médico para realizar este tipo de intervenciones de forma segura. Fue un hecho, fue una gestión bastante fuerte, como les decía, de la cabeza y en cabeza de nuestra alcaldesa con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Desarrollo Rural, con el equipo de trabajo que cada uno de estos grupos tiene y el objetivo es eso, comenzar a repetir. Una cosa para tener en cuenta, de pronto no todas, muchas personas salieron beneficiadas, hicieron falta aproximadamente ocho personas para esterilizar sus mascotas. Entonces, lo importante de esto y qué es lo que he dicho y qué mensaje transmitido a todos los que ustedes ven hoy aquí. Básicamente, es que el éxito depende no tanto del comportamiento de nuestras mascotas, sino del comportamiento de los propietarios. ¿Esto qué quiere decir? Que en Soata puede haber en un futuro próximo otra jornada de esta esterilización, pero todo depende del comportamiento que tenga la comunidad. ¿A qué me refiero con eso? Estamos en el parque, las mascotas están defecando en algunas ocasiones. Vamos a ver de pronto la comunidad, qué tanta cultura tiene para recoger esas cesas y disponerlas de manera adecuada. Vamos a ver si vienen de pronto con las recomendaciones que hicimos. Por ejemplo, yo me tomé el atrevimiento de hacer las llamadas personalmente para cada una de estas personas y comentarles, por ejemplo, que para traer a sus animalitos se tenían que traer en ayunas, desde el día anterior, desde la tarde anterior. Aparte de eso, los animales que estuvieran en celo, que estuvieran preñadas o que estuvieran lactando, no podían entrar a cirugía. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento alguno de nuestros veterinarios de la gobernación nota que algún animal está en celo, no se puede intervenir y el animal es entregado de nuevo a su dueño. Entonces, ahí es la situación. La responsabilidad es más de nosotros. Entonces, es una jornada muy bonita, es una jornada para que todos aprendamos y es una jornada donde queremos buscar bienestar para todos. ¿Cabe la posibilidad de ampliar de pronto, o sea, en el momento de que hayan devoluciones que no se puedan operar o que no se pueda realizar la esterilización? ¿Cabe la posibilidad de ampliar los cupos a algunas personas más? Claro que sí, sí, señor. Cabe la posibilidad de que si no se presentan personas o si por X o Y situación ya no tienen los animales o en su caso están preñados, por ejemplo. Claro que sí, las personas que quedaron en cola van a ser llamadas para el día viernes. ¿Listo? Esa sería como la garantía. En caso, en caso de que no pase eso, pues seguirían con su cupo normal. Pero si esto, se van a tener principalmente en cuenta las personas que están en cola.